Muy feliz de estar por primera vez en este lugar tan bonito, en esta fiesta tan importante, de la cual había escuchado hablar y obviamente uno siempre tiene esa cosita como materia pendiente. Bueno, hoy muy feliz de estar presente acá y ojalá que la gente también esté feliz. Claro, cacho, vamos a presentar en la noche de hoy un show que se repite por varios escenarios o algo singular para el hoyo. Acá lo importante es reírnos, reírnos, pero no que se ríe a la gente, reírnos todos, reírnos de las cosas que nos pasan todos los días, aprender a reírnos de nosotros mismos y no de nadie, no de alguien. Y a descubrir, ayudar a la gente a descubrir que el humor está en todas las cosas, el humor vive en nosotros. Aprovecho para consultar qué es el humor para usted, decía un grande del humor gráfico en este caso, como era el negro Caloy, el recordado negro Caloy, que decía, el humor desde hace un tiempo a esta parte se ha convertido como un artículo de primera necesidad. La gente necesita reírse, aunque más no sea por un momento una fracción del día. ¿Qué es el humor para usted? El humor es vital, el humor y el amor son dos cosas, las cosas son la esencia de la vida. El que no tiene humor, no tiene sueños. Y el que no tiene sueños, no tiene futuro, decía un santo, un hombre santo. Así es que hay que darle prioridad al humor, porque el humor existe, el humor está en usted, y a lo mejor en este momento no esté tan bien por alguna situación. Póngase a mirar las cosas lindas y va a descubrir que tenemos mucho, mucho para sonreír.